Danes SRL en común con Antonio de los Heros, anuncia su remate para el jueves 19 de abril en Tapalqué. Desde las 14 horas, 1900 vacunas, destacamos 120 vaquillonas para entorar, 100 vaquillonas con garantías de premies marca líquidas con 90 días de plazo, importantes lotes de destete, marca líquidas de la zona. Para mayores informes, 011 46 87 23 48 u 011 46 87 07 94.